¡Buenos días, familia! ¡Hola! Buenas, familia. Bienvenidos a un nuevo vlog más. Hoy es jueves y nos vamos a arreglar porque tengo una reunión de mamis y quiero hablar con una de las mamis. Tranquilos que no es nada malo. Es que una de las mamis, su hijo tiene autismo severo y quiero preguntarle cómo hace con el niño para enseñarle ciertas cosas. No sé, otra técnica que a lo mejor no me haya o no se le haya ocurrido a la psicóloga de Alari, ¿no? Entonces, porque quiero quitarle el pañal a Alari y todavía no sé bien bien cómo hacerlo porque como que Alari no colabora, ¿no? Cosas de niños. Pero es que quiero quitarle el pañal ya o intentarlo. Cuidado, cariño, que eso es de cristal. Entonces, ¿os acordáis que en el blog os dije, en el blog anterior, os dije que quería organizar el maquillaje? Vale, pues no lo he hecho. Para nada. Dair ayer lo que fue la siesta no la pudo hacer muy bien porque al lado están haciendo obra y claro. No... No durmió bien y estuvo como muy tontita, ¿no? Cosas que suelen pasar. Entonces, bueno. Voy a ponerme... Voy a hacer un maquillaje rápido, ni voy a preparar la cara ni absolutamente nada. Voy a ponerme este... Dangel. Esto de... No sé cómo se llama. Baby cream. Que lo cogí en el mercado, ¿no? Y es como una crema, primer, con color. No sé si se puede apreciar. Entonces, pues... Como es una crema, me la aplico como crema. Restregando, no como base. Luego, ¿qué más? Hoy la verdad... Que va a ser un día entre tranquilo y ajetreadillo. Porque, claro, con esta reunión ya pierdo tiempo en la mañana. Porque es una hora y media o dos horas más o menos. Y claro, tengo que sacar a Dangel. Entonces, eso ya me coge todo el día. Bueno, toda la mañana. Daira tiene que recoger ahora los juguetes. Y ha tirado ella y su hermano por la mañana antes de ir al colegio. Y un poco de rímel. Y dale, gracias, que me maquillo. Y vamos a ver la plancha esa que os enseñé en Shane. Pero a ver. Primero, ahora mismo no tengo tiempo. Y a ver, yo tengo el pelo así, ¿no? Igualmente ayer llevaba una trenza. Pero en sí mi pelo suele ser así como ondeadito. O onduladito. Pero cuando me peino, se me empieza a poner... Feísimo, ¿no? Entonces, por eso me lo compré. Como por un poco... Para que se me arregle disimuladamente. Pero que como eso también luego lo tengo ondulado. Aunque no parezca. Pero sí. Luego quiero subir unas fotos. Bueno, tengo que editarlas y todo. Las fotos del Villach. Porque hace un montón que no subo nada en Instagram. La verdad. Cuidado, cariño. Hace un montón que no subo nada en Instagram. Soy un poco dejada de la mano de Dios. Me echo un poco de fijador de este transparente del mercado, ¿no? Que solo es para que... Para peinarlas. ¡Uy! Bueno, Daira ya ha empezado con los mocos. Pero le hago el suero. Y no le sale mocos. A veces como que de garganta. Y eso... Mirad, es que de verdad. ¿Cómo va a tener ordenado algo en esta casa? Sí tenemos unos Remlis. Todo me lo saca de aquí. Y mira que tengo una caja y todo como para que no me saque tantas cosas. Pero... ¡Ay! Esto no... Dame. De verdad. Olvidar este grano, por favor. Esto no, cariño. Porque ayer hice una masacre con él. Y bueno. No es un pedazo de my cup. Pero es algo. Ya voy. Parece que no, pero el rímel... Ya vas con otra cara. Vamos afuera, cariño. Que tenemos que recoger. No quiere. A ella le encanta el baño. ¡Daira! ¿Qué? ¿Nos vamos? ¡Ay, no! El aceite no. Bueno. Voy a sacar a este Gremlis de aquí. Y a ver si nos vamos. Porque ya... Creo que se nos hace tal menos mal que es aquí al lado de mi casa. El único bueno. Al final me toca recoger a mí. ¿Por qué? Si es que... Yo no sé cómo hacen esas madres que tienen todo ordenado. Yo intento recoger en la noche, pero es que hay días que estoy muy cansada y paso directamente. Pero yo no sé esas madres cómo hacen para tener todo siempre ordenado. ¿Qué le pasan todo el día, toda la mañana recogiendo? ¿Y cuándo fueran con sus hijos? ¿Cuándo fueran con sus hijos? No sé. Decidme vosotros si sois de las madres que tenéis que limpiar primero. Si es verdad que dicen que quien mantiene ordenado, pues tiene que limpiar menos. Pero lo siento, yo no soy de esas. Soy bastante desorganizada. Pero cuando me pongo a limpiar, es como que nadie me moleste que tengo que limpiar y tengo que limpiar y tengo que limpiar y tengo que limpiar y tengo que limpiar. Venga, cariño. Coge la cámara. Coge la cámara. Uy, muy bien. Cogelo. Aquí. Eso. Vamos, youtuber. Venga. Uy, coge la fuerte. Venga, ve. Quiero enseñar. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Venga, cogelo. Que te lo bajo más para ti. Cogelo. Vale, dame. Bueno, también estaba mirando. Estoy cogiendo la costumbre esta. A ver. Bueno, aquí no puedo grabaros porque es que no hay luz. Tengo que arreglarla todavía. ¿Qué, mi amor? Ya nos vamos. El típico... Es que le quito la cámara. ¿Vosotros creéis que este drama es normal? ¿Qué, Daira? ¿Viene? Nada, que no grabo. Bueno, no la apagues con mi árbol. Estoy cogiendo la manía de dejar los zapatos en la entrada. Por el tema lluvia, suciedad y todas estas cosas. Entonces, quiero mirar los típicos zapateros de Ikea. No te enfades. Oye, mira que te pones muy fea. Y obviamente, estoy pensando en quitar este mueble de los juguetes de aquí. Porque es que, mira, lo único que quieren hacer es sacarlo y luego me lo dejan ahí tirado porque luego la mitad de las veces ni juegan. Y ese es Alaric. Ese es Alaric. Tengo que reconocerlo. Y la pobre de mi hija, pues es la que le toca pagar el pato y recogerlo. Así que, bueno, no me enrollo más. Que desde que tengo móvil nuevo no veas. Bueno, pues Cristian se ha ido a arreglar la estufa porque la otra vez queríamos encenderla y no sé por qué no funcionaba. Así que yo me acuerdo que el año pasado, antes de quitarla, funcionaba. Y, madre mía, qué estafa. Mantenimiento, 12 euros. Pero no le hacen nada, solo la miran. Y si yo luego no quiero arreglarla... No, perdón, 17. Si yo luego no quiero arreglarla... Por cierto, mirad lo que ha hecho Alaric en el colegio. Ay, qué bonito. Me encanta cuando me trae estas manualidades. Seguramente la ayude mucho la profe, pero es normal. Y no sé qué hacer de comer. Estoy en esos días, de verdad. Es un día hoy que no... Súper de gana. No sé. No es como el otro día que me desperté súper motivadora. Pues hoy nada más de la China, la verdad. Bueno, familia, ya estoy en proceso de hacer la cena. Daira y yo comeremos pescadito con arroz de felicitas. Y Alar ya está comiendo, que ha comido los espaguetis que hice yo por la mañana. Que creo que se va a comer otro plazo. Porque este niño viene muerto de hambre del colegio. Parece que la merienda que le doy no es suficiente. El tremendo bocadillo. Y luego llega a casa y sigue comiendo. Entonces, no sé. ¿Qué más? Estaba pensando... Que os juntaré este video con el de mañana. Porque es que no os he grabado casi. Porque es que literal no he hecho nada productivo. No he cogido casi el teléfono. Entonces, mañana os grabaré un poco. Y como os lo subo a las ocho, pues me da tiempo a editarlo. Y que os haga un video con más cosas. Así que yo lo veo mejor así. Porque subiros cinco minutos. Sin sentido, pues... Ahí alguien tiene hambre ya. Pues mejor no subiros nada, la verdad. Buenos días de viernes, familia. Bueno, familia. Ayer me puse a editar un poco. Y bueno, el video no era tan corto como yo pensaba. Pero bueno, os voy a decir cuatro o cinco cosas que tenía. Mañana sábado vamos a ir a comer a casa de mi madre por Navidad. Entonces, bueno, pues nos vamos a vestir como si fuera Navidad. Pácenos las fotos, estar en familia, etc, etc, etc. Y mirad, lo que le voy a poner a la ira. Bueno, esto me lo dio mi suegra que de una amiga suya, que ya a su niña no le vale. Mirad qué cosita, los brillantitos. El lacito. Es monísimo. Se lo pondré pues eso, con una malla blanca. Y todavía, todavía, es que estos pelos de bebé, me pone nerviosa. Todavía no he pedido los zapatos. Es que los tengo que pedir ya. Siempre digo que los voy a pedir y luego no los pido nunca. Di hola. Hola. Entonces, bueno, yo estaba pensando, no sé, en si cogerme... Uy, cabello. En si cogerme alguno de los vestidos que os enseñé y ponérmelo, el negro, para ir conjunto con Daira. Porque a mí me encanta ir conjunto con mi bebé. Que algo sirva tener una niña para ir a conjunto. ¿Qué más? He reducido los juguetes. Al final no he quitado el mueble. Mirad. Pero sí es verdad que he reducido los juguetes a lo mínimo. Para si tienen que tirar algo, pues que sea rápido. Porque luego la mitad, pues no lo recogen. ¿Alguien tiene sueño? ¿Mi bebé tiene sueño? ¿Tiene sueñito mi bebé? Ay, a dormir y le dolen los dientecitos. Y le dolen los dientecitos. Me encanta estar así con ella. Como está tranquilita, en brazitos. ¿Qué más? Bueno, vean que tengo aquí esto. Que es para que ayer no se suma. Bueno, familia, ya dormí a Daira. Está con los dientes y le cuesta muchísimo dormirse, la verdad. ¿Qué más os quería contar? Bueno, lo que me pasó ayer ya lo conté por Instagram. Así que no lo voy a volver a contar por aquí. Pero vamos, en resumen. Que la gente tiene muy poca vergüenza. Literal. Muy poca vergüenza. Ahora me voy a poner a terminar. Mientras recojo de ver el documental. De Enrique y Megan. Que me parece súper interesante. Porque, a ver, yo... A Megan, antes de saber que estaba con Enrique, el duque, el príncipe Enrique, la había visto en Sweets. Que es otra serie que me encanta. Que os la recomiendo muchísimo. Son muchas temporadas, pero es que te enganchas y de la vez volado, la verdad. Y luego me enteré, pues, eso que estaba... Cuando hizo el... Ay, Dios, ¿para qué me maquilles y luego? Cuando hizo ella la entrevista con Oprah. Fue que me enteré que estaba con Enrique. Y ahora, pues, se están contando la versión de la historia. Llevan seis episodios. Por ahora, no sé si el jueves que viene habrá más. No lo sé. Pero la verdad que me parece súper interesante. Y siempre las dos versiones de la vida, obviamente. Así que también os recomiendo que le echéis un vistazo, la verdad. Y nada más. Voy a cerrar el blog aquí. Que yo creo que ya es bastante largo. Tampoco quiero agobiaros. Si os gustan videos, bueno, blogs más cortitos o no tan largos. Que yo me enrollo a hablar a veces y no paro. Pues, decídmelo. Ya sea por comentarios o por Instagram. Que me hace mucha gracia porque muchas veces... A lo mejor en los... En YouTube no me comentan. O a lo mejor cuando hago un cuestionario en Instagram. Cuando digo, pregunta lo que quieras. Es como que muy pocas personas preguntan. Pero luego me preguntan mucha gente por privado. Y yo digo, pero a ver. Que a mí no me importa. Yo contesto igual, ¿no? Pero no sé. No hace mucha gracia. No. Yo aquí. Echale influencer. Y pues nada, familia. Os dejo. Ya sabéis. Suscribiros. Darle like. Comentar. Os dejo mis redes sociales, como siempre, para que me sigáis. Y nos vemos en el blog del lunes. Porque los findes ya no subo blog. Lo subiré el lunes de lo que he hecho en el finte. Que seguramente solo grabaré la comida con mi familia. Y yo creo que ya con eso habrá blog suficiente. Así que nada, os quiero muchísimo. Chao.